Estamos en la recepción del Partido Liberal para la entrega de avales o coavales a candidatos en los diferentes municipios del Departamento de Córdoba, el senador Fabio Aminza L.M. Importante, hoy se entrega el coaval para el precandidato a la Gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta. Hoy entregamos el coaval liberal, que es el mismo aval en coalición, a nuestro candidato a la Gobernación de Córdoba, que es Erasmo Zuleta, y entregamos, Gustavo, 19 avales para igual número de candidatos a la Alcaldía de los diferentes municipios del Departamento. Queda pendiente la Alcaldía de Montería. ¿Qué decirle a la gente de Montería? A Montería queremos dedicarle un encuentro la próxima semana. Va a ser agendado el día lunes o martes. Será el encuentro con los ediles, con los candidatos a consejo, y la decisión que tomará el partido frente a avalar o coavalar una de las candidaturas a la Alcaldía de Montería. La doctora Ludi Rodríguez, usted lo ha hecho público, candidata a la Asamblea de Córdoba. La doctora Ludi Rodríguez nos acompaña hoy y se inscribe como candidata a la Asamblea del Departamento de Córdoba. ¿Lleva un grupo de lujo, entonces, para la Asamblea? Llevamos, hasta el momento, 10 candidatos, de 13 posibles, para lograr el mayor número de curules en representación del partido para la próxima legislatura del periodo que tienen los diputados cuatro años, acompañando al Gobernador Erasmo Zuleta. Senador, para el caso de la Alcaldía de la Ciudad de Montería, estamos en punto suspensivo, es decir, se toma una decisión, están pendientes. No, hay muchas decisiones tomadas, pero hemos querido que sea en un evento solo para la ciudad capital, en lo que respecta a que tuvimos precandidatos, tenemos lista de consejo completa y tenemos casi 200 candidatos a ediles en las comunas y con regimientos. Senador, ¿Montería va a tener candidato o candidata? Montería va a tener, en el plural y en el plural del género, va a tener aval y coaval liberal. Senador, ¿en los 30 municipios llevan listas a consejo? Ese es un gran logro. Por primera vez en la historia, 30 listas de consejo en los 30 municipios de Córdoba. Y finalmente, ¿la coalición está sólida con Erasmo Zuleta y los grupos políticos? Aquí estamos. El partido es un partido de compromiso, de seriedad, y hay un acuerdo de coalición que se ha firmado al respecto. Es el senador Fabio Aminzal, MGS Noticias.